Y igualmente pues el personal de operaciones motorizadas mientras estaba realizando el patrullaje pertinente en el diferente sector del recreo pues al tratar de realizar las personas que se ponen en actitud sospechosa pues se les procede a hacer un registro como corresponde corporal y se encuentra en uno de ellos pues podemos decir sustancias sujetas a fiscalización y una arma de fuego. Y en otros ciudadanos pues sustancias sujetas a fiscalización. Es lo que podemos tener como resultados que han existido en el día de hoy de la productividad que ha realizado el distrito Durán de la zona 8.